¿Qué tal? Muy buenas tardes, acá estamos en La Paloma, donde en minutos nada más ya da comienzo el acto del 53 aniversario del Frente Amplio, además del lanzamiento de las cuatro precandidaturas a la presidencia de la República. Les cuento que acaba de llegar Chamandú Orsi, José Mujica, está Daniel Olesker, Fernando Pereira, a las 17.30 ahora comenzó al ingreso de La Paloma en la Ruta 15, una caravana con más de 60 ómnibus de todo el país, hasta el acto que se va a desarrollar en la avenida Solari, en la pista de skate. En una primera instancia va a hacer uso de la palabra el alcalde de La Paloma, Sergio Muniz, la presidenta de la departamental de Rocha, Flavia Coelho, los cuatro precandidatos y va a cerrar la oratoria del acto el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y finaliza el acto con un recital de Larva Noa Carrero. Nos acompaña el presidente de la comisión del programa, el copresidente de la comisión del programa del Frente Amplio, Álvaro García. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gran gusto estar con ustedes, con la audiencia, en esta fiesta que estamos haciendo La Paloma con una alegría muy grande. García, ¿qué tiene el programa del Frente Amplio de sus orígenes, este que se hizo para estas próximas elecciones? Los valores y los principios del Frente que son inmutables. Después la realidad cambia, pasaron 53 años la formación del Frente, por lo tanto las herramientas son distintas. Hoy es un mundo completamente distinto al que era hace 53 años y el programa tiene modernidad, el programa tiene proyección, el programa tiene futuro. Estamos muy contentos con el programa del Frente, con el proceso que se dio y con el resultado. ¿Con un énfasis en qué cosa o en quién? En los temas principales de hoy en día, el tema del cambio climático, la revolución tecnológica, el tema de la erupción de los feminismos, las diversidades, todo eso está presente en el programa del Frente Amplio. ¿Cuál es el compromiso de la izquierda? El compromiso es volver a tener un ciclo de políticas progresistas que puedan volver a poner a la gente en el centro y que esté incluido todo el mundo, todas y todos, en este país que es un país maravilloso y que queremos volver a poner el rumbo hacia un rumbo progresivo. El desafío es el próximo ganar las elecciones nacionales, porque en una democracia eso es así, y si no, no se puede realizar los cambios. Y en eso estamos trabajando y hoy es el lanzamiento de la campaña. Bien, compañeros, nosotros nos despedimos desde aquí, desde La Paloma. En instantes nada más. Va a comenzar la parte oratoria y mañana estaremos compartiendo todo el material que surja de esta actividad de avanzamiento.